Bueno, pues esta canción que viene ahora se llama Los nuevos mártires. A ver si adivináis quiénes son. Si vienes conmigo a través de la noche donde se esconde el lado oscuro, comprobarás que perder el sentido es el fin oculto de los nuevos mártires. La sombra que cobre una mirada es señal de ojos cansados de mantenerlos tan abiertos, demasiado tiempo encendidos. Son los nuevos mártires, mártires sin causas. Son los nuevos mártires. 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 No lo dudes, te seguiré esperando hasta el final Si vienes conmigo a través de la noche donde se esconde el lado oscuro Comprobarás que perder el sentido es el fin oculto de los nuevos mártires Son los nuevos mártires, mártires sin causa, son los nuevos mártires Son los nuevos mártires, mártires sin causa, son los nuevos mártires Son los nuevos mártires, son los nuevos mártires Son los nuevos mártires Son los nuevos mártires Son los dostępos Son losajes Música ¡Gracias!